Los integrantes del Sindicato de Construcción Civil quemaron este ataúd después de marchar por las calles de la ciudad. Su protesta apuntó claramente al rechazo de la candidatura de Keiko Fujimori. Estamos diciéndole a la opinión pública en general todas las atrocidades que ha cometido Fujimori contra los trabajadores en general y muy en especial contra los trabajadores de construcción civil. Exigiendo del nuevo gobierno la práctica de la democracia, piden así un cambio en el destino del gobierno a partir del próximo 28 de julio. Tiene que ganar otro cambio, nosotros no decimos oyanta, si Ake es el único tiene que ganar el cambio, porque no podemos continuar con la corrupción, con el continuismo corruptela que siempre han gobernado los capitalistas. Rechazaron en todo momento las torturas que sufrieran en la época del gobierno de Alberto Fujimori los integrantes de su sindicato. Lo que hizo Fujimori durante 10 años, arrebatando todos los derechos laborales a todos los trabajadores, en especial de construcción civil. Eliminó la jubilación a los 55 años, eliminó la ley de la bolsa de trabajo, ha matado a nuestro líder sindical, él y su grupo Colina. En ese sentido nos manifestamos en contra de esa política que se vuelva a aplicar. ¡Compañero peruista! ¡Presente! ¡Compañero peruista! ¡Presente! ¡Quién lo mató! ¡Fujimori! ¡Quién lo mató! ¡Fujimori! Finalmente el dirigente desestimó el repunte de la lideresa de Fuerza 2011 en las últimas encuestas, aduciendo que estas son manipuladas por los grupos de poder. Las encuestas son bambas, ustedes saben perfectamente, las encuestas son trabajadas, pagadas por la minera, pagadas por los grandes capitales, ustedes saben eso, toda la opinión pública sabe. Esta democracia ya no es democracia, porque apistolazos quieren gobernarnos, porque apistolazos quieren gobernarnos. ¡Abaja!